Lo que yo le veo es de que se cuida vos lo que vos tenés. Yo a ti hijo. Por vida es que es más fiel ya sabes que es que vos. Ah, pues bien ya me estás oyendo. No, si Daria no sabe que yo no soy santo, papá. Mmm, yo vale. Por Dios, Diego Nando. Pero en cambio vos, ay que vos, no te abrajan. Perfecto. Me quebran uno no, que es la docena. Dios, Chepito. La docena, que guapo. Mientras que vos ahorita callejando y el mexican allá con tu señor. No es mi señora, fíjate. Y que rápido estás de sentir amor por una mujer. Y vos que rápido empejas a sentir amor por otras mujeres. Y que pasó con Marielita, perrena. Ahí en la casa que ya. Se nota que sí se te nota la aflicción. Oye, ¿por qué me voy a afligir? No, es que ella no está... Ay, cuando... Te amo, Mariela, mi esposa, te amo. Se nota la aflicción que andás. Vos... Te estás burlando de mí, pero bien está bueno. Pero vos por ahorita todavía le puedes decir que ahí la tenés. Bueno, por ahorita, pues. Por ahorita todavía ahí la tenés. Le digo a ella. Porque es muy cierto. Vos no la puedes correr de la casa. Que diga, ella no te puede correr de la casa. Se puede ir, váyame. Si me ha dado acaso allá va a pasar, con la que se va a ir. Vaya. Vaya. Vaya, mi niño. Vaya. Pero este jolú le va a quedar alivianado y si este tiene otro justo, señora. Ah, sí. Pero no voy a afligir, pues. Oiga, pues. Qué barbaridad. Ya está mucho le ha tardado que hacen irme. Pero no voy a andar yo tampoco como vos. No, como es que tienen mujeres. ¿Cómo va a andar como él? ¿Por qué? ¿Él porque es fiel? ¿Qué? Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Usted sí necesita le entes para ver en René lo que en verdad es. No. Tal vez conocerlo, tal vez. No, si no. Pero para verlo, creo. No es necesario que lo conozca. Vea lo que en verdad es. Semejante chantajero viejo, eh. ¿Quién, vos? Ahí quien está aceptando las cosas, no usted. Vaya, yo estoy chantajeando. Yo acepto mi error. No estoy chantajeando. Ay, chepito se encierra. En cambio, vos no aceptas. Chepito se encierra. Y con este mismo le voy a dar a usted para quédense quieto. Porque no me alza las manos a mí que vosotros. No, vos la guardás vos solo. Fíjale que se comporta como gente adulta, ya. No. Porque después yo lo devano y yo no voy a tener la culpa. Mire, pues, mire, pues, mire, pues. Ya le doy. Ya le doy. Le doy. Ustedes como no quiere comportarme. Falta. Otro día que a lo mejor. Mira, usted, la verdad. Ya me caíste mal. Ya, ya estate quieto, pues. Roberto. Oye, me te voy a contar la verdad. Y no es para que me sigas acabando y me sigas molestando. Te voy a contar. El día que yo bajé allá abajo, ayer, a un mexicano con Mariela. Allá estaba con ella. ¿Y a mí qué? Ponerme tensión, pues. Ponerme tensión. Ponerme tensión. Y ese día estaba con ella. Estaba con ella. Y yo me sentí más. Sí. Sí, cómo no. ¿A mí? Bueno, a mí no es acá. Mucho me interesa. Pero ya ves que te lleva a ser el hombre. ¿Qué vos te hiciste esto? ¿Qué mexicano tiene cubano? ¿Ah? ¿Y vos qué tan? ¿Y vos qué tan perfecto te crees? El que yo hace. ¡Ay! Tiene un puño de nudo. Me gusta. Pues sí. Encontró el mexicano. ¡Ay, muchachos! ¡Ay! ¿Cuál es, cuál es la alegría que ustedes tienen? Por aquí está. Bueno, nos veo algo serio. Aquí está su amigazo, ve. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, René! Estamos amigazos, ve. ¿Cómo estamos y vos? Yo le digo a mis panteras, le digo yo. ¡Ah! ¿Y qué le ha aparecimiento a alguien? Se me ha quedado viendo la muchacha chalita, ¿qué es? ¡Ah! Pues sí, este... Tiene una niña. Este no, para ahorita, ahorita no vengo allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Pero para allá ha andado. ¡No! Pues ya no tengo allá que ni una bicicleta. ¡Ah! ¡Venga, René! ¡Venga! Vamos a platicar. ¿Y qué? Ya tocó un tema por ahí un poco interesante. Lo vamos a... a... a platicar porque... Este... ¡Venga, René! Algo, algo como al burano lo veo yo. No es para menos. Como algo, como que algo así, como que cuando Dios me vio venir, no... ¿Por algo a hacer? No se sintió muy... como que me hice muy bien. Yo vi que estaba sonriendo y de pronto que me vio, se quedó bien serio. ¡Ay! Ahí no es para menos, pues. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Y qué querés todavía el que salga a limpiarte el camino hasta donde vas a pasar? ¿Y qué peleas, pues, René? ¿Ah? ¿O qué te importa? ¿Qué peleas, pues? ¿Ah? ¿Qué peleas, pues? Así, unos nudos que tiene de bejuco, mire. ¡Bueno, René! 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 ¿Dónde está Chepito? René, ¿Usted qué le pasa, pues? Vaya, vaya, vamos a platicar. Ya apareció al mexicano por ahí. René se siente un poco incómodo porque encontró a Marielita allí. Bueno, nos encontró a mí, al mexicano y a Marielita. ¿Fue así o no, mexicano? Así es, Elias. Allí estábamos nosotros cuando René, pues, bueno, llegó ahí de provisto a poco. Yo no sabía nada. Ah, si querías que te avisara. Bueno, él se impresionó. Ay, no viste, llegó. Para la próxima te ha visto. Ya, te dejalo hablar. Yo vi que él reaccionó mal, verdad, porque... ¿Cómo se sintió usted, mexicano, cuando...? Que él le pareció mal. Pues, la verdad, yo... Yo me preocupé mucho, Elias. Me sentí bastante... ¿Usted qué me ha visto el diablo, el calzoncillo, poquitito? Me sentí, bueno, dije yo, aquí, dije yo, esto ya... Ya se puso fea la cosa, dije yo, para mí, porque... Luego este, iba a pensar que yo... A ver qué cosa le estaba diciendo Marielita. Pues, sí. Vaya, vaya. Ya no lo quiero. Está bien difícil la cosa, pues. Sí. Pero el mexicano... Mire, René. Uy. Yo sé que usted ese día llegó un poco enojado. Un poco es... No, pues, si se veía bien enojado. Pero era la segunda vez que usted llegaba. Ya era por segunda vez. Sí. Por segunda vez que yo llegaba y por primera vez que llegaba este ahí. Va. Por primera vez. ¿Cómo va yo...? Ahora bien. Le voy a contar las cosas... Le voy a contar las cosas... Le voy a contar las cosas... No, no, no. Para que... Chóquela, pues, para que vea que... Mire. René. Tranquilo. Mexicano. No va a estar enojado. Ni quisiera. Por favor. Silencio. Escúchame. En vivo quiero que él esté enojado conmigo. Escúchame. Escúchame. Este... René. René. Uh-huh. Mexicano. Dianita. José. Escúchame. Dígale. Dice... Dice René que él fue... Lo encontró por primera vez allí... Por primera vez, dice... Allí... En... En su casa. Verdad. Pero... Pero... Sinceramente... No era la primera vez. Pues no, Elía. La verdad, no era la primera vez. Yo ya, pues... Ah, o sea, pues... Ya... Ya... Tenido, pues, ayer... La oportunidad, pues, de visitarla... Anteriormente, digamos... Antes de que eso pasara, pues... De que René, pues, me hallara allí con ella. Ajá. Entonces, este... Pues, ahí estaba, pues, platicando, va... Como... Como... Como amigos, pues, tranquilos, va. Ajá. Tranquilos. Como amigos. Entonces, este... Ahí vino René, pues... Entonces, Mariela, con vos, me traiciona. Pues, la verdad... No, pues, porque... Imagínate, yo... Hubiera llegado, pues, allí... Bueno... A... Como aconsejar... O sea... A decirle que... A ayudarle. A ayudarle. René. ¿Usted considera de que con el mexicano Mariela, sí quiere tener un hijo? Ah, pues, también te haber dicho que con vos sí quiere tener un hijo. Ajá. Y no, pero... Pues, no, la verdad, no me dijo si ella... Es que tenés que pelear vos, pues. Ay, vos no te estés metiendo, que yo... Ay, ¿por qué te metés vos en mis problemas, pues? Si yo de vano este animal con brazos... No, pues... ¿Cómo me vas a rebanar, pues? Pégale, pégale, pégale un poquitito. No. No hay motivo para que vos te pongas así en ese... René. ¿Usted considera de que con el mexicano Mariela sí quiere tener un hijo? ¿Así lo considera usted? ¿Y usted se siente destrozado, desdichado, fuera del camino? Pues, mire. Vamos a tratar de... Ya andando el camino, chiquito. Arrieros somos y en el camino andamos. Así es, ya lo sé yo. Y hay ratas, no te revientes, que es el último jalón. Ahí vamos. Vamos para allá. Tienes que aguantar. Vamos a contar para que aguante, oye. Así es de que... Mire. Tranquilos, pues. Tranquilos. Le voy a contar para que usted no se esté imaginando y usted diga, Marielita, con él si quiere tener hijo. Y con usted no. Pero mire. El amigo Quique... Bueno, como ustedes acuerdan de cómo comenzaron el problema, que usted quería tener un bebé con Marielita. Marielita dijo que no estaba preparada y entonces usted dijo, yo agarre mis cosas y me voy a la porra, como decimos nosotros aquí los salvadoreños, ¿verdad? O a la fregada, como dicen otros. Entonces, resulta, mire, resulta que visitando yo a Marielita un día, pues llegó el mexicano por primera vez. Esa vez no lo vio usted. Por suerte, no lo vio. Pero el mexicano llegó, mire, a buscarlo a usted y a ella para darles una invitación de un cumpleaños. ¿No es así, mexicano? Sí, exactamente, Elías. Yo, pues, con ese propósito llegué, verdad. Para, bueno, hacerles saber a ellos, pues, de que, bueno, ellos, por ser, pues, amigos, pues, yo quería invitarlos, pues, a ese cumpleaños. Bueno, entramos allá. Vaya. Y, bueno, el hecho, pues, yo me sorprendió porque la hallé sola. Correcto. De hecho, de hecho, no estaba sola porque ahí estaba yo. No pasó nada, René, tranquilo. De hecho, usted llegó, mire, René, como rayo y agarró de lo que pudo y luego, pues, echó sus cosas y se largó. Se largó porque se largó. No dio chance de que se le dijera nada. Yo le dije, René, ¿cómo estábamos? No, que yo mis cosas me las llevo, que Mariela, yo aquí, que no sé qué. Va, ¿sí o no, René? Va, usted andaba indignado. Tendía razones. Va, andaba indignado. Sí. Ahora que el que usted diga que este hombre quiere o que Mariela quiere tener un hijo con el mexicano, pues, yo descarto las posibilidades. Ahora bien, como siempre les he dicho, no me meto en esas otras cosas ya. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es muy aparte. Lo que sí le puedo decir es que la segunda vez que usted lo encontró, el mexicano venía de trabajar. Yo simplemente, pues, había llegado nuevamente a visitar a Mariela y a ver cómo están las cosas para ver si René había regresado, pero no estaba. Traía un palo, ¿verdad? En su hombro y lo llevaba para su casa y luego dice, pues, Mariela tiene daño. Dice, Mariela, no. Pues, entonces, se lo dejo para que usted, pues, pueda cocinar. Veo que no tiene nada. Bueno, y nos quedamos a platicar un ratito por ahí, ¿verdad? ¿O no es así, mexicano? Sí, exactamente. Esas palabras fueron las que yo le dije allí a Mariela. Va, así fue, va. Sí. Vaya, René. Ahí va para que vaya entendiendo un poquito. Luego después llega René, bringuín, bringuín. Y vos, ¿qué sos? ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? ¿Con quién me estás haciendo? No sé qué. Ahí comenzó una serie de problemas tratando de explicarles, pero yo creo que René no nos entendió. Por ahí comenzaron los otros problemas, ¿verdad? Y se fueron hasta la casa donde el pobre Chepito pagado el pato, ¿sí o no, Chep? ¿Verdad? Este hombre iba súper. Pero mientras, oigan bien, Mariela ha sufrido mucho. Sí, pues. Va, eso sí nos conta, ¿verdad, Quique? Mariela ha sufrido mucho. Está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho. Ahora, yo le voy a decir aquí en frente de René, de José, y de Dianita. Oiga, René. Él la ha visitado. Usted se ha ido de la casa. Tanto como la puede visitar Quique, puede ser otra persona que tal vez no hayamos grabado. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Usted cree que si se va de su casa y deja a su esposa por ahí abandonada, no va a tener necesidad de que alguien le ayude? Pues bien. Analíselo, hijo. Analíselo. Piénselo. Tal vez con el interés que voy a llegar. ¿Para que la vayas sola? Vos quedate que nadie te está confiando. ¿No sabes cuál es el interés mío para que digas así? Y ni saber lo quiero, gato. No, pues. Bueno, entonces, yo esa pregunta se la hago y se la dejo ahí, mire, escrita en letras mayúsculas, oye, René. Para que lo piense, ¿verdad? Así de que por ahí se la dejamos y seguimos adelante nosotros. .